Música Bueno queridos amigos míos, hablemos al oído Hablemos al oído y por donde quieren empezar Quieren empezar por las reuniones de alto nivel que habrá hoy en el país Porque hoy, bueno no en el país En el país, fuera del país Fuera del país, por cuenta del presidente de la república Iván Duque Que se reunirá, todo parece indicar Esta es una de las más grandes gestiones que ha hecho El saliente embajador de Colombia a los Estados Unidos en Washington El doctor Pacho Santos que lograría una reunión para hoy Entre el presidente Iván Duque y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Vea pues, vea pues ¿Y de qué van a hablar? ¿Del coronavirus o de qué? No, van a... Pues más vale que el glifosato, ¿no? No Tampoco Bueno, el glifosato probablemente hablen Pero el marco o por lo menos la apertura de la reunión Va a tener como tema el régimen de Nicolás Maduro Y el fortalecimiento de lo que han llamado el cerco diplomático Para derrocar al régimen Ajá Entonces, tumbar a Maduro va a ser el objetivo de la reunión Va a ser el objetivo de la reunión y obviamente hablarán de narcotráfico Porque es un tema que no queda en segundo plano Sobre todo para el presidente Donald Trump Pero miren ustedes, la reunión ¿Quiénes van a acompañar esta reunión con el presidente Iván Duque? Les doy la lista por si les da alguna idea de algo que haya pasado Va a estar acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores De Claudia Bloom La íntima amiga de Pacho Santos Sí Como que estaban reunidos los dos conversando Como corresponde además Como debía ser Yo no sé esto Era una conversación privada Una conversación privada, íntima El saliente embajador de Colombia en los Estados Unidos Tenía la obligación de decirle a su jefe que estaba pasando Perfectamente normal y perfectamente claro Solamente que alguien grabó esa conversación ¿Se ha podido saber quién? No, no se ha podido saber quién Ah bueno Eso fue un delito Ellos fueron víctimas de un delito Víctimas de un atraco Tenían todo el derecho a hablar lo que les diera la gana Y a mirar las cosas desde la perspectiva que la quisieran mirar Yo no le veo a eso misterio ninguno Pues hoy se van a reunir entonces Claudia Bloom, Francisco Santos Carlos Holmes Trujillo Porque él va a acompañar al presidente Iván Duque De quien no hablaron bien en la conversación privada Ni Claudia Bloom, ni Pacho Santos Ni Claudia Bloom, ni Pacho Santos Se van a reunir con Carlos Holmes Actual ministro de defensa Sí, un poco incómodo el tema Aunque Bueno Carlos Holmes Trujillo en medios de comunicación en Colombia Cuando le preguntaron por su relación con el doctor Pacho Santos Dijo Tengo la mejor relación Somos amigos entrañables Con eso terminó Y va la jefe de gabinete María Paula Correa A acompañar al presidente Iván Duque En esta reunión que hará con el presidente de los Estados Unidos Y recuerden ustedes También se reunirá con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Con Robert O'Brien Para hablar de también temas que tienen que ver con seguridad En el hemisferio En esta parte de América Latina Ya aterrizaron allí Ya están en Washington De Mar Que es el jefe de gabinete Perdóneme Pero pues es que En esta ignorancia mía En materia constitucional Yo no No conozco esa figura En la constitución colombiana Jefe de cual gabinete Ni tampoco la va a conocer Porque no existe La figura en la constitución política Y entonces ¿De dónde la sacaron? ¿O qué? Esto es una figura Que quién se la puede haber inventado ¿Sería Santos? Probablemente Santos, claro Eso fue con Néstor Humberto Martínez Claro, con Néstor Humberto Y con María Lorena Gutiérrez Que era la supervinista Y entonces Aquello de que no Habrá empleo en Colombia Que no tenga Todo definido Incluyendo sus funciones ¿Eso se acabó? Y entonces Ya no es la ley La que define las funciones De los servidores públicos Sino que es el capricho Del presidente La necesidad de turno Jefe de gabinete No, pero a eso le hacen Su decreto A eso le hicieron su decreto Eso tiene decreto Sí, eso tiene decreto Claro Jefe de cual gabinete ¿Del gabinete ministerial? Claro Es decir ¿Los ministros tienen un jefe Que no es el presidente De la república? Le pregunto Le pregunto No, no sé cómo se le llamará eso ¿Vocero del presidente? No, no ¿De los ministros? No ¿Nos deja usted tarea Doctor Londoño? No, no ¿Buscar el decreto? No Para ver el alcance Del mismo Y las funciones De ese cargo tan exótico Sí Yo le pregunto Yo fui ministro Y yo le respondía Directamente por el ministerio Al presidente de la república Y me reunía Era con él Y discutía Era con él Y discutíamos En el consejo de ministros Yo no tenía jefe de gabinete Había un secretario general De la presidencia De la república Que era jefe De un departamento Administrativo Que estaba Que estaba digamos Al nivel de los ministerios En el orden administrativo Y que por eso asistía A los consejos de ministros Pero los ministros No tenían jefe Distinto Del presidente De la república Ahora sí Le pregunto Mire la dirección La dirección del departamento Administrativo De la presidencia De la república Estará a cargo Del jefe de gabinete Y del director Del departamento Quien ejercerá La representación legal Del departamento En los términos Del artículo tal El director del departamento Si está Eso era lo conocido Pero aquí está Ahí está De donde nace El jefe de gabinete Pero que es Va de la mano Del director del departamento Administrativo de presidencia El jefe de gabinete Y el director Del departamento Administrativo Asistirán de manera Permanente El consejo de ministros Y el consejo nacional De política económica Y social COPEZ Bueno Los directores De los departamentos Asisten al consejo De ministros En mi época Asistía El director Del departamento Administrativo Nacional De planeación Asistía Religiosamente Que era El doctor Montenegro Asistía Siempre Y eso No tenía Misterio Pero Que ahora Asista Como jefe De gabinete Es decir Es el jefe De todos No es el que El presidente Porque el presidente Se reunía Y a su lado Estaba el ministro Del interior Que es El ministro Número uno Porque los ministerios Tienen una jerarquía No que unos Manden sobre otros Pero es una vieja Jerarquía Y los ministerios Tienen su número El número uno Es el ministro Del interior El número dos El ministro De relaciones Exteriores El ministro Número tres Es el ministro Defensa El cuatro Es el ministro De justicia En fin Eso tenía Entonces ahora Es el jefe Del gabinete El que se sienta Al lado El presidente Claro Y lo tiene que acompañar A esta reunión En los Estados Unidos Bueno no Pero cuéntemelo Por saber Inclusive Quiero ver Una fotografía Reciente De un consejo De ministros A ver si El jefe De gabinete Es el que está Al lado Del presidente Si De hecho No está al lado Del presidente Está detrás Del presidente Literal Lo estoy diciendo Detrás del presidente En el consejo De ministros No puede ser Porque están sentados Si Si pero hay unas sillas Que bordean El salón Que están en todo A ver Algunas de las funciones Del despacho Del jefe del gabinete Son las siguientes Del jefe del gabinete Si señor Si 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 Estamos hablando De la doctora María Paula Si Bueno no sé El jefe del gabinete Cualquiera que sea Que ocupe ese lugar Eso no tiene importancia Asesorar en la formulación De las políticas públicas A cargo del presidente De la república En su condición De jefe de estado Jefe de gobierno Y suprema autoridad administrativa A caramba De todas Si Asistir al presidente De la república En el ejercicio De las funciones Que le corresponden En relación Con los poderes públicos Y demás órganos O autoridades A que se refiere La constitución ¿Cómo cómo? ¿Asistir es? Si asistir al presidente De la república Opa O sea Es acompañarlo A todas las reuniones Con las ramas Del poder público ¿No? Si va a la corte El presidente asiste Con su jefe de gabinete Esa era la función Esa era la función De los ministros Por si alguna duda Quiero que los oyentes Tengan la inquietud Puedan revisar El decreto 1784 Del 4 de octubre Del 2019 Sobre La estructura Del departamento Administrativo De la presidencia De la república Es lo que estoy leyendo En estos momentos Otra función Apoyar y asesorar Al presidente De la república En sus relaciones Con los partidos Políticos Y las organizaciones Sociales Pero esa no es la tarea Del ministro del interior Esto solamente es un apoyo Pues no Pues era lo que yo hacía No, no, no El ministro del interior Es el que se ocupa De manejar Los asuntos políticos Del país Y el que tiene que ver Con los partidos políticos Y reunirse con ellos Y el que va al congreso A todos los debates Va el ministro del interior O debe ir A todos los debates Salvo pues Es algún caso excepcional Porque es el encargado De la política Dejo de serlo Ustedes Piles conmigo Porque yo soy el vocero Perdón El mensajero No el vocero El mensajero No me va a dar Son 15, ¿no? Son 15 las funciones Que establece Este decreto La cuarta Función Servir como vocero Del gobierno En los asuntos Que determine El presidente De la república Caramba Le quitaron La vocería A los ministros Mejor dicho Destituyeron A los ministros Programar y coordinar La agenda presidencial Según los alineamientos Acordados con el presidente De la república Ya no hay ministros Sino viceministros Ahora hay presidente Vicepresidente Y cómo son esas reuniones Relaciones con el vicepresidente Oiga, tiene unas funciones Impresionantes No, rarísimas Ordenar y liderar La coordinación De las instancias Relacionadas con asuntos Migratorios Para responder A una estrategia Conjunta de gobierno Ministerio de Relaciones Exteriores Coordinar con casa militar Con jefatura De la protección presidencial Y la dirección De protocolo De ministerios Relaciones Exteriores La logística De los eventos Reuniones Viajes y desplazamientos Que realiza el presidente De la república Dentro y fuera Del territorio nacional La 15 Es la que está asumiendo En estos momentos En Estados Unidos La doctora María Paula Es decir Una especie De jefe De relaciones públicas En fin Bueno Bueno En mi época Los ministros existían Ahora lo que existen Son viceministros O subministros Y un jefe De gabinete Y un jefe De gabinete Que es el que los manda A todos Y ese jefe De gabinete Le responde Al presidente De la república Y me imagino Que las reuniones Del presidente Serán entonces Con esa jefe De gabinete La que se habrá reunido Primero con los ministros Vaya, vaya, vaya Nos cambiaron La constitución Pero ahora sí En grande Demar Pues sí Eso no está en ninguna parte Pero bueno Está en un decreto Por decreto Esto funciona Por decreto Reformaron la constitución Bueno Maravilla 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 Mira que Buen ejercicio El que acabamos de hacer Al aire Doctor Fernando Sin proponernoslo Yo la verdad No conocía Esas funciones De la De la De la vocera Se llama así ¿Cierto? De la jefe de gabinete Jefe de gabinete Vocera No, no la rebaje Es entre otras cosas La vocera De presidente Una de sus funciones Ella es jefe De gabinete Bueno Tiene que ver con todo Es la primera ministra Tenemos Presidente Primer ministro Y después Dieciséis Subministros Diecisiete O diecisiete Subministros Diecisiete Recuerden Recuerden que Hay ministra De ciencia Y tecnología No me la dejen Por favor Bueno Pero 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 Ahí está La jefe De gabinete Que le diga Que es lo que Tiene que hacer Serían dieciocho Ministros El ministro De los ministros Y los demás Claro La superministro Y los ministros Los demás Son subalternos Hay un jefe De gabinete Y hay diecisiete Ministros Que atienden Las instrucciones Que les da La jefe de gabinete No sé Que es la única Que se comunica Con el presidente De la república Los demás ministros Le tienen que pedir cita Muy bien No no creo Bueno Bueno La constitución Cambiada por decreto Ah pero Cambiaron ya Lo de las mayorías Absolutas y relativas Que eso lo enseñamos En primero de derecho Yo no sé De Marx Si en su época También lo estudió Lo estudió usted En primero de derecho Introducción del derecho La diferencia Entre una mayoría absoluta Y una mayoría relativa Si señor Claro Lo estudiamos Y la mayoría absoluta Es la mitad más uno Las dos terceras partes De los miembros De la corporación Y la corte En su reglamento Dijo Que la mayoría Era de las dos terceras partes Es que es increíble Mayoría absoluta Es decir De los miembros De esa corporación Es decir Dieciséis Si La interpretación Que dieron los señores Es que no se hace Sobre veintitrés Sino las dos terceras partes De los magistrados Efectivos O los que estaban En la sala plena Es decir Quince Y listo Con base en eso Lograron las mayorías Los efectivos No los que estén Pues Quiero decir Si efectivos Es que Si que estén ahí sentados En el Pues y si están Trece que Y doce Ah pues Sobre esos Ah bueno Y así Bueno Entonces las dos terceras partes De doce Magnífico Increíble Magnífico La corte de los milagros Entonces Vienen las demandas Vienen las demandas La costa Ay María por Dios Y llega a la corte constitucional Al consejo de estado Al consejo de estado Al consejo de estado Por ahí vamos Si 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 A que se los va bien Ya no sabemos Ni que va a pasar aquí Si 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 Pero es que Tienen todas las razones Que aquí todo es incierto Si esto lo lograron hacer ellos Imagínense Cuántos otros milagros No podrán hacer Además no es la primera vez Que vemos este tipo de milagros Doctor Fernando En el tema del congreso Ha habido un enorme debate Con el tema de mayorías Y se ha logrado Constatar Que existen o no existen Las mayorías De acuerdo al presidente De turno En la época de Santos Se lograron muchas cosas A través del fast track Sin mayorías Pero igual Bueno ahí están Constitucionalmente viables Y en la época Del presidente Iván Duque La cosa cambió Tanto que tenemos un debate De si se reviven O no las famosas curules Para la paz Que se hundieron Precisamente por falta de mayorías Ojo Dada esta interpretación De la corte Las curules se aprobaron Ajá Claro Dada esta interpretación De la corte Las curules se aprobaron Claro Claro Porque era la mayoría De los que estaban ahí sentados No vaya a ser que No de ideas De manera Sí No Pero no de ideas Pero no de ideas Pero Y cuántos son los artículos De la constitución Que habla de las dos terceras partes De los miembros De la corporación Mañana Mañana les traigo La listica De artículos Lea este artículo Y este artículo Y este artículo Y este artículo Para la corte suprema De justicia Eso se fue Al diablo Ellos descubrieron Unas mayorías Distintas Y son los más astutos Y los más vivos Son los autores De milagros jurídicos Muy bien Bueno Y tenemos otro milagro Que puede aparecer En cualquier momento Hoy La corte Constitucional Asumiría Ya posiciones Y darían a conocer Entre hoy y mañana Es lo que nos cuentan Al oído La decisión De si se aprueba Despenaliza el aborto En todas sus formas De los Del momento de la concepción A los cuatro meses Y como requisito Para poder abortar Las tres De la sentencia Del 2006 De los cuatro meses Hasta antes de nacer Y de ahí en adelante Sigue igualitico Pues eso no se necesita Sino que la señora llore Y que diga Que está muy nerviosa Y la pasan ahí Al quirófano Para que le maten El bebé Eso es igual Eso es igual Aquí se perdió Todo respeto Por la vida Y vamos También para la eutanasia Que nos las Bogamos Las bojamos El viejito Que está estorbando Eutanasia Dele Entonces Eutanasia Para los niños Que están por nacer Y eutanasia Para los viejitos Y Aborto para los niños Y eutanasia Para los viejitos Y olvide ese Tema de cadena perpetua Está bien complicado El tema Porque así es este país Matan a los inocentes E indultan a los culpables Eso Bueno Y si le parece Seguimos Porque tenemos Un invitado Muy especial Al que debemos Despedir Faltando 5 minutos Para las 8 De la mañana Entonces Ya volveremos No cerramos Al oído Todavía Alberto Bernal Economista Columnista De la república Muy buenos días Muy buenos días Doctor Fernando Muchas gracias Por tenerme en su programa Mil saludos A la mesa Y a la audiencia Bueno Alberto Bernal El coronavirus No se lo imaginaba Nadie No estaba en los planos De nadie Pero si está Presentando Unas características Muy graves En el manejo De la economía Las bolsas Se desfondaron Los tipos De cambio Están subiendo Las previsiones Sobre el crecimiento De la economía mundial Son cada vez Más sombríos ¿Cuál es la visión Que ustedes Los economistas Tienen Sobre este particular Doctor Bernal Pues mire Doctor Fernando Yo le confieso Que yo no Pensé Que esto Fuera llegar A estos niveles Quizás En cierta forma Un poco De ingenuidad Porque Cuando apareció El coronavirus Yo me puse Muy juicioso A averiguar Que tan letal Era este virus Y pues Lo que dice La universidad De Harvard Doctor Fernando Es que La probabilidad De muerte Para una persona Entre 30 y 50 años Si le da coronavirus Es aproximadamente 0.2% La probabilidad De muerte En el SARS Era el 10% La probabilidad De muerte De la neumonía Por ejemplo Es el 10% También Claro que Depende mucho De la edad Pero el punto Es que este No es un virus Letal Lo que si pasa Doctor Fernando Es que tiene Un coeficiente El famoso R0 Que es Cuantas Personas Se contagian Por un portador Que es el doble Del de la influenza Normal Entonces Si es un Bicho Que Que se Se propaga Más fácil Y por lo tanto Pues es obvio Que los gobiernos Y las autoridades A nivel mundial Tenían que tomar Decisiones Más agresivas Para tratar De controlar Pues la epidemia Entonces Eso es lo que Nos está afectando Doctor Fernando Pues la gente Desafortunadamente A veces Es poco Poco lógica Con Estas cuestiones Y Pues la gente Se paniquea Y deja de hacer Cosas Etcétera Y pues Entonces Tenemos Tenemos Esos problemas En términos De actividad Económica Pero pues Eso es El sentimiento Humano Y La buena Noticia Doctor Fernando Es que yo Si estoy convencido De que este virus Se va a comportar Muy parecido A como se comporta El virus De la influenza Y eso quiere decir Que para Abril Mayo Como ya Nueva York Se calentó Un poco Washington Se calentó Philadelphia Chicago Etcétera O sea El hemisferio El hemisferio Norte Se calienta Un poco Pues deja de transmitirse Tanto el virus Y se acaba El famoso Flu season Yo creo Pensar que eso Es lo más lógico Que va a pasar Con el coronavirus Entonces esto Debería tener Un punto Final Cercano Y Y por lo tanto A pesar de que Tenemos estos riesgos Para la economía Global Yo creo que Estamos sobre Reaccionando un poco Y va a ser menos grave De lo que pensaban De lo que De lo que Parecieran pensar Los mercados Hoy Bueno Doctor Bernal Es que es por Todas partes ¿No? Es en los En los Indicadores De la bolsa El Dao Está 3 mil Puntos Por lo menos Por debajo De donde Llegó a estar O 4 mil El Eurostox Está en 3 mil 300 Lejísimos De los 4 mil En los que Llegó a estar La china También Aunque la china Se está comportando Mejor Mire usted Donde nació El coronavirus Parece que Que ya están Como aprendiendo A convivir Con él Y a manejarlo Mucho mejor Que en otros lugares Donde apenas Llega el coronavirus Pero también Sube el tipo De cambio En Colombia Tenemos un dólar Más alto De lo que Estuvo nunca Lo que es Perfectamente Lógica A la voz De unas Realidades Que no hemos Querido Comprender aquí Y es que No exportamos Y es que No tenemos Una balanza Comercial Equilibrada Sino Enormemente Desequilibrada Luego El tipo De cambio Debía ser Más alto Ah Pero es que Viene la cocaína Como lo dice El doctor Andrés Felipe Arias En su estudio Viene la cocaína Y lo cuadra todo ¿Usted cree que Este fenómeno Del tipo De cambio Se puede agudizar En el próximo Tiempo? Pues yo creo Que el riesgo En el corto Plazo Si es Porque pues Seguramente Van a aparecer Los Las noticias Digamos Yo espero Comenzar a leer En los próximos días Cien casos Doscientos casos En Nueva York Etcétera A ver Otra vez Doctor Fernando En el mundo Se mueren Seiscientas Cuarenta y seis Mil personas Todos los años De la influencia Normal Y vamos a ver Doscientos Trescientos Y muy seguramente Veremos Diez Veinte Treinta Personas muertas En Nueva York Con el coronavirus Y pues eso General Eso yo creo Que va a generar Un movimiento Un movimiento Pues más fuerte En la moneda Pero Pero otra vez Doctor Fernando Digamos que eso es Eso es el corto plazo La historia Lo que ha mostrado Es que estos eventos Son bastante positivos Para el mercado En el más largo plazo Déjenme darle un ejemplo Cuando fue el SARS Que muchos jovencitos No se acuerdan de esto Pero esto es un tema Muy importante SARS en el dos mil dos El Standard & Poor's Cayó quince por ciento En tres meses Por la Digamos Por el pánico Que existía en el mercado Pero los tres meses siguientes Recuperó el veinticinco por ciento ¿Y por qué? Porque es que Si usted se va a comprar Un carro Doctor Fernando Y usted decidió Comprarse el carro En febrero Y no lo pudo comprar Porque estaba cerrado El concesionario Pues lo más probable Es que lo compre En marzo o en abril Porque usted ya había tomado Esa decisión Entonces a menos De que haya algo Pues mejor dicho Realmente agresivísimo En el mundo Pues yo pensaría Que debería haber Una normalización En los próximos Dos, tres, cuatro meses Pero claramente En el corto plazo Pues uno no se le pone En frente a un A un cuchillo Que va bajando En caída libre Porque pues lo más seguro Es que se va a cortar Entonces hay que tener cuidado Y hay que ser paciente Y no desesperarse Pero pues obviamente Hay que tener en cuenta Que pues en el cortísimo plazo Muy seguramente Se comienzan a mover Las acciones La gente se desespera Un poco Les llegan los puntos Obligatorios de venta Entonces Entonces toda esta cosa Obviamente genera Genera muchos problemas Y muy seguramente Otro tema importante Doctor Fernando Muy seguramente La Reserva Federal El Banco Central De Estados Unidos Pues va a tomar Decisiones también Para tratar de contener Un poco la La sangría En este momento ya Por ejemplo Goldman Sachs En el fin de semana Publicó una noticia Una nota Perdón De economía Pronosticando Que se iba Que iban a bajar 50 puntos básicos La Reserva Federal La tasa de interés Este mes Este mes Este mes Iba a bajar 50 puntos básicos Y pues obviamente Eso Eso Va a ayudar Un poco A contener Un poco La sangría Pero pues Hay que ser También sinceros No es mucho Lo que puede hacer Un Banco Central Para contener Un virus Eso es la realidad Pero pues obviamente En este mundo En el cual se necesita Que los bancos centrales Y las autoridades Actúen Porque vivimos En un mundo Tan convulsionado Y tan Donde todo se mueve Tan rápido Pues creo que Podría ayudar Un poco A calmar Los ánimos Las últimas noticias Dicen que el impacto Del coronavirus En la economía China Ha sido enorme Y que Es Mucho más alto De lo que se había Pronosticado Originalmente Sin embargo Uno ve Algunas cifras Sobre la evolución Del virus En la China Y ellos dicen Que esto es Perfectamente Evitable Y contenible Y manejable Siguiendo unos patrones Muy estrictos De salud pública Entonces ¿En qué estamos Con la China? ¿La China sigue siendo La gran preocupación Del mundo? ¿O más bien Es el país Que aparentemente Va a salir más rápido De esta psicosis Del coronavirus? Pues doctor Fernando Usted lo acaba de nombrar Y creo que es lo más importante O sea Yo le confieso Que para mí Es la mayor sorpresa De todas Porque usted lo acaba de decir China El mercado de China Es el que mejor Se está comportando Es increíble Que se esté comportando Así de vida en China Y no solamente El mercado Sino la moneda El yuan Está manteniendo Su valor De una forma Que a mí me tiene Realmente impresionado Porque yo pensé Que esto Lo que iba a ser Era un evento Supremamente negativo Para el gigante asiático Y fíjese usted Que estamos viendo Cuestiones totalmente diferentes Entonces Todas estas cosas Son muy difíciles De explicar Y de entender Y de pronosticar Doctor Fernando Pero yo creo que Tenemos que aceptar Que por más Que yo personalmente Tenga Una 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 animosidad Muy específica Con el modelo De China Pues porque No es un país libre Yo no creo Yo no creo Poder imaginar Ningún otro país En el mundo Donde hubieran podido Poner en cuarentena 60 millones de personas Y donde no hubo Ni siquiera Gente tratando De meterse A los supermercados A conseguir productos Ni nada Sino es como una Como una actitud Bastante impresionante Que vi yo Desde la gente En ese país De colaborar Con la Con la emergencia De salud pública Y creo que Toda esta situación Lo que genera Es una enseñanza Impresionante Para todos Porque a mi Me dejó impresionado Yo le confieso Imagínese Doctor Fernando Donde uno trate De poner en cuarentena Bogotá Pues imagínese Como va a ser eso Cantidad Cantidad de vándalos Pues a meterse A los carullas Y a tratar De robarse Todo En China Pues mire la tranquilidad Que se vio Entonces es Bastante impresionante Eso y creo que Es muy ponderable Y por eso Creo yo Porque yo creo Que ya la O sea lo que yo siento Es que la crisis En China ya pasó O sea lo que muestran Los datos Es que si se logró Ya como contener Y como el clima Ya se está mejorando Pues entonces Deberíamos esperar Que ya Pues con más Solecito Y más calorcito Este virus Según me explican A mi Este virus Supuestamente No resiste Más de 26 grados Centígrados Entonces pues En teoría Debería ya haber Un control Más Más importante Porque no se podría O sea Se mantiene en el organismo Pero no se mantendría En los En las superficies Por ejemplo Entonces ya se disminuye Mucho los riesgos De 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 contagio Bueno Doctor Bernal Pues esperemos Que así sea Que esto sea Una pesadilla Que Que tiene su fin Y que Con la llegada Del veranito En el hemisferio norte Del veranito No Por lo menos De la primavera De la primavera Y que mejoren Las condiciones Del tiempo En el hemisferio norte Es probable Que el coronavirus Pase a ser Un pésimo recuerdo Y que obviamente Las Farmacéuticas Y las entidades Científicas Y todo el mundo Buscará comprender Mejor ese virus Y Producir su vacuna Y producir El antiviral Correspondiente Eso es lo que Hacen siempre Los científicos Hasta ahora Para la humanidad Gracias a Dios Con éxito Exactamente Exactamente Si me permite Doctor Fernando Si me permite Un comentario más Los que quieran Yo Yo le Le comentaba A mis clientes Haciendo Pues por fuera La semana pasada En un documento Que publiqué Que Que pues o sea Este tema Es muy importante Hay que mantenerlo Muy 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 en mente Pero Yo pienso Doctor Fernando Que el mayor riesgo Para la economía global No es este Si no es la posibilidad De que el Pueblo norteamericano Se equivoque Y le dé la nominación Demócrata A este A este maniático Bernie Sanders Porque este señor Este señor Doctor Fernando Está loco Y es un peligro O sea Es un peligro Para la economía global Yo no sé Si usted ha visto Los videos De Bernie Sanders Ponderando El modelo soviético Y ponderando Que la gente Hiciera cola Para recibir pan Es increíble Que Estados Unidos Este Al borde De nombrar A semejante Maniático Como su candidato Demócrata Imagínese usted El país Del capitalismo De la libertad Etcétera El posible presidente Del país En algún momento Ponderando Las filas Para recibir pan En serio Doctor Fernando Es que no hay derecho Y felicitando Y felicitando a Cuba Porque en Cuba La cosa es maravillosa Esa cartilla De racionamiento De Cuba Es una sensación Según Bernie Sanders Pues era lo que nos faltaba Pero Todo parecería indicar Me dicen a mí Los entendidos Que entre hoy Y mañana Cuando será el Super Tuesday Lo de Bernie Sanders Empiece a desinflarse Y que tal vez Joe Biden Logre Ganarle La nominación Por el partido Demócrata Una cosa más Más razonable Y después O después En las elecciones Que sea Trump El que le gane A Bernie Sanders Por una mayoría Muy grande Porque los Estados Unidos Quieren cualquier cosa Menos ser un país Comunista Y un país Socialista Demagogo Populista Y de la más baja Estofa Porque ya le preguntaron De dónde iba a sacar Tanto dinero Para dar tanto regalo Y dijo que no sabía Ni sabe Ni le importa Ni le importa Porque así son los Demagogos siempre Alberto Bernal Un abrazo muy estrecho Muchas gracias Doctor Fernando Un placer estar En su programa Mil saludos A la mesa A la audiencia Bueno Entonces queridos amigos Ya saben Hay algo peor Que el coronavirus Que es Bernie Sanders Un poquito Un poquito Increíble Que una persona Que vive En un país capitalista Este añorando Un modelo Comunista Como el de Cuba Y lo alabe Como lo alaba ¿No? Sí claro Pero yo sí Yo insisto En que sería maravilloso De todos modos Que los demócratas Se inclinaran Por ese nombre Porque pues Es un hombre Un nombre muy fácil De controvertir Por parte del presidente Donald Trump Ah no Y por cualquiera Y por cualquiera No necesitaría mucho esfuerzo Simplemente Simplemente La pregunta que le hicieron Y que no contestó Usted quiere regalar esto Y esto Y quiere regalar salud Y quiere regalar educación Y quiere regalar tantas cosas ¿Cuánto vale eso? Ah no Eso sí No sé Pero es un irresponsable Verbal Es un irresponsable Absoluto Y total El señor Sanders Un populista De la más baja estofa Mucho más peligroso Que el coronavirus Nos dijo Alberto Bernal ¿No? Sí 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 Y el coronavirus Pues Con todos sus Sus problemas Está sacudiendo Por supuesto Los mercados En China Lo interesante Es que por ejemplo Ya se anuncia El cierre De uno de los hospitales Estos improvisados Que habían construido Porque dicen Ya no es necesario Ya tiene suficientes Camas libres En los otros hospitales Y pues esto Es una buena noticia En medio de esta pandemia Que ha asustado al mundo Y de qué manera Entonces pues bueno Ya veremos Hacia dónde vamos Con el coronavirus Y con la recuperación De los mercados Por supuesto Y que esto se caliente Un poquitico más Sí Desde mediados de marzo En adelante Lo peor es febrero ¿No? El peor mes del invierno Es febrero Eso siempre ha sido así Claro que la temperatura Sigue siendo baja En este mes de marzo Pero A mediados de marzo Empieza a despuntar La posibilidad De una primavera Que cambie el ritmo Del coronavirus Es lo que es Después hay que ver Qué pasa En el invierno austral Porque pues Sí Ahí se darán Las condiciones Seguramente Pero es cierto Es que al coronavirus Parece que le gusta Más el frío Que el calor Y bueno Será por eso Que se los trajeron A Bogotá A los de Wuhan ¿No? Pero el invierno austral Todavía se demora Un ratico Sí Se demora Se demora Un ratico Estamos en pleno verano En la parte sur Del universo Hay una cantidad De coronavirus En Australia Obviamente Todo Todo importado Todo el coronavirus Ha llegado importado Y es que Yo vengo de Italia Y es que yo vengo De este sitio En España Donde hay coronavirus El contagio Es persona A persona Bueno Alberto Bernal Economista Columnista Del diario La República Gran economista Estaba con nosotros En la hora de la verdad Y a ustedes Les hablamos Al oído El contagio 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 Gracias.